Desde anoche las personas mayores de 60 años que deseen reforzar sus esquemas de vacunación con una tercera dosis pueden inscribirse a través de www.vacunartuc.gov.ar Por otro lado, las personas que tienen que completar sus esquemas con la vacunación de Moderna pueden hacerlo en los nodos de vacunación del hipódromo y de caja popular. Se ha comenzado desde esta semana la vacunación a los mayores de 70 años con la dosis refuerzo, que en todos los casos es AstraZeneca, independiente del esquema primario que hayan recibido. Lo que tienen que saber es que de la última dosis recibida tienen que pasar seis meses para poder recibir la dosis refuerzo. Y bueno, esta semana, bueno, al comienzo no hubo mucha concurrencia, pero ahora sí se está viendo mucho más movimiento. Anoche largaron las inscripciones para los mayores de 60 años, así que bueno, ya se espera que haya más movimiento a finalizar de esta semana. Las dosis refuerzo son para los mayores de 70 años, anoche, como le decía, largó la inscripción para los mayores de 60, y para el personal de salud. Si es la página, le asigna el turno independiente, el tiempo transcurrido desde la última dosis recibida. Entonces, como le digo, le vuelvo a repetir, es importante que ellos esperen que pasen seis meses. Gracias. Gracias.